Bienvenido a mi canal, Pai Guillermo, Brujo de Brujos. Si no sabes te enseño. Si no puedes te ayudo. Pero si no quieres, nada puedo hacer por ti. Pai Guillermo, Brujo de Brujos. Sarabá a todos y todas. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!